Y desde muy pequeño Omar Treviño ingresó en el mundo de la delincuencia al lado de sus hermanos porque escaló hasta la cima en el cartel de los Zetas. Este es el perfil del Zeta 42 por cuya captura el gobierno de Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares. Alejandro Omar Treviño Morales, conocido dentro del crimen organizado como el Zeta 42, nació en 1974 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A sus 40 años, era la cabeza principal de la organización criminal de los Zetas tras la detención de su hermano Miguel Ángel Treviño, alias el Zeta 40, en julio de 2013 y el abatimiento de Heriberto Lascano Lascano, alias el Lasca, en octubre del 2012. De acuerdo con la ficha criminal de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, Alejandro Omar, junto con sus hermanos Miguel Ángel y José, se dedicaban en su juventud al robo de autos y extorsiones. Un análisis de la Consultoría de Seguridad de Estados Unidos, crimen organizado en las Américas, señala que el Zeta 42 era de los sicarios menos entrenados de la organización, además de tener una personalidad sanguinaria, psicópata, mitómano de carácter explosivo, además de poca capacidad de análisis e inteligencia. Alejandro Omar Treviño, con su 1.74 de estatura y sus 108 kilos de peso, tiene en su haber más de mil ejecuciones producto de la disputa con otras organizaciones criminales. En la actualidad, operaba en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. La DEA ofrecía 5 millones de dólares por información que llevara a su captura. De acuerdo con el sistema de recompensas de la Procuraduría General de la República, que ofrece 10 millones de pesos por Sergio Ricardo Basurto Peña, alias El Grande, Maxilei Barahona Nadales, alias El Contador, y Román Ricardo Palomo Rincones, alias El Coyote, pueden ser los siguientes líderes de la organización criminal de los Zetas. Informó Raúl Flores Martínez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.